La mano, levántela, levántela atrás, usted la levantó El sombrero, levántela, levántela Ay, 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 no, a mí no, a mí no, con usted empezamos, sáquela Suéltela ¿Dónde está la de Rosado, vela? Dile, bueno, ven Entonces, colaboren ahí con las palmitas, a ver Cha, 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 cha Muy buenas tardes, Mampay Es un saludo especial Para todos los presentes En Policia Nacional Hoy venimos a trobarles Y con mucho sacrificio Mostrarle a todos ustedes Cuáles son nuestros servicios Muy buenos días, Mampay Saludo con alegría Llegaron los trabajadores Que hay otra policía Gritamos seguridad Aquí en la institución Y en el junto de Troja Gritamos entretención Y esto es lo que hay Por eso aquí vinimos A la vereda Mampay Aquí está la policía Y lo hacemos con honores Y en este día aquí Están estos probadores Pero yo quiero decirles Ya lo tengo decidido Yo no quiero ver aquí Ahí todos aburridos Por eso quiero decirles Que ya dejemos la calma Y que nos acompañen A ver todos con las palmas A ver todos con las palmas Aquí con la policía Si la están pasando bueno A ver una algarabía Que vinimos a trobarles Aquí en las especialidades Y vamos en esta tarde A trobar con las verdades Este momento tan bueno La verdad hay que aceptarlo Por eso es que a todos pues Hoy vamos es a gozarlo Por eso es que ya me ven Y veanme las creo Que ya empecé aquí Ya con este bailote Usted hace el bailoteo Y me parece oportuno Ahora vamos a trobarles Bajamos uno por uno Y cogemos pues aquí A la mesa principal Para trobarles que hoy La oferta institucional La oferta institucional Que seguro es la mejor Aprovecho a saludar Por aquí a mi mayor Que ha sido un trabajo excelente Trabajo interesante Y con la seguridad La ha sacado adelante